Existe preocupación en la población lojana que se ha visto afectada económicamente por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, por cuanto deben cancelar los créditos obtenidos en las entidades financieras a partir de este mes, toda vez que muchas personas se han quedado sin empleo y otros recién se están reactivando. O sea, eso no, pero darles la oportunidad para que ellos puedan, o sea, poder salir a trabajar, tener sus recursos y poder pagar. La verdad que yo creo que deberían comenzar a cobrar desde julio porque ahora recién se están activando las cosas y hasta que la gente trabaje y obtenga su dinero, pues yo creo que el próximo mes sería obvio de que comenzara a cancelar los créditos. Esperar un poquito porque la economía sí está bastante, bastante triste de momento, hay mucha gente que realmente no tienen el dinero para pagar, entonces yo creo que sí deberían considerar la manera de esperarles un poquito, esperarnos un poquito, sería todos, ¿no? En realidad, porque que crezca un poquito más, que empiece a fluir un poquito más de dinero, ¿no? Estamos golpeados toda la sociedad o la ciudadanía y creo que lo más conveniente sería que se pueda entender que frente a esta afección necesitamos renovar acuerdos. Pienso que era de que nos den unos tres meses más para poder respirar, para poder trabajar, porque estamos ahogados. Nosotros los que trabajan en empresas no nos han pagado, nosotros los que no tenemos trabajo, vivimos del diario, no tenemos, no, no podemos subsistir y mucho menos para pagar deudas. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.